sean todos bien y ganancias están de 120 y hoy estamos en el tercer capítulo de asus script síndique en el capítulo anterior donde manejamos a esta señorita que está aquí a la hermanita de los gemelos a ivy que pues fuimos a ir a un laboratorio a matar a un tipo ahí que era básicamente uno lo que está investigando con lo del fragmento del edén que nos dijo que también habían conseguido otro fragmento del edén mucho más grande y todo esto todos saben que nosotros pues bueno el objetivo principal que menos tenemos por ahora son dos que es el de liberar a londres de toda esta jerarquía que tiene ahorita con el tema de los templarios y demás de matar a crow for starry con una vaina así creo que se llamaba y la otra pues es encontrarlo de los fragmentos del edén por parte de ivy que pues bueno ahora tengo muy claro que sólo de los fragmentos del edén pero bueno ahí está de que no me acordaba mucho de los segundos creo que va a tener que volver a jugar a los haces escribiendo otra vez para poder entender un poco pero como ven la diferencia del segundo aquí es de que me cambió la ropa literalmente vine simplemente por aquí creo que fue el inventario vi un poco como de que se trataba esto pero los colores vine y vi que me podía cambiar la ropa que para eso podría ser la plata entonces vi estos diferentes atuendos de ropa y la verdad pues el que más me gustó fue este azulito que está aquí así que ahí lo tengo luego los diferentes atuendos y demás y bueno todo esto que lo vi de lo inventaron y ahí seguramente luego nos lo explican y demás y que también tenemos niveles y todo eso pero bueno no obviamente tanto mucho pero bueno terminamos en que tenemos que terminar subiendo esto así que a ver venimos por aquí y si saben de que esto todos los días yo me levanto y digo a que me escalo aquí una chimenea de no sé unos 50 metros de altura claro porque no eso de todos los días así que normalito y lo águila el águila ahora por eso salta el salto de fe y aquí venimos acá y sincronizamos que básicamente es para que ahora está hecho a londres esto white chapel está infestado de crimen white chopper trabajo infantil a pesar de la ley una banda conocida como los blighters a sol a las calles y por detrás los templarios manipulándolo todo como en el resto de distritos debemos devolver esta ciudad a las personas que la construyeron liberaremos a londres de starrick tiene mi palabra y a mis rugs tu pasión es admirable vamos volvamos a mi tienda os pondré al corriente del resto por cierto una cosa de que he estado huyendo y es de que me pone nervioso porque cuando hubiera así cuando veo la otra pantalla un salto de fe cuando veo necesitan abastecer a su tienda vámonos señores y nos morimos vale de que básicamente he estado viendo de que mi segunda pantalla que se ve como si tuviera la guía pero a la mierda y él está interesado en investigación esotérica sobre uno de los artefactos precursores el fragmento del edén cuénteme quiénes son esos blighters estar y al sentir la necesidad de un ejército reunió a lo peor de los suburbios algunas bandas de la ciudad trataron de evitarlo y fueron masacradas por ello ahora sólo se les oponen los clinkers de whitechapel no hacen sombra a los blighters entonces hagamos migas con ellos no cree es justo el tipo de gente que buscamos no lo dirás en serio y vi están listos para luchar y oponerse a los blighters es mi oportunidad tiembla a londres ya están aquí los rugs vale bueno nos comenzamos a correr de repente pero sé básicamente que en mi segunda pantalla estaba viendo así como que si fuera la guiado pero en verdad no es que va la guiado sino de que va justamente a 60 fps o sea entonces ahí es cuando me di cuenta de que aunque se viera bien se ve mucho mejor en el juego normal mira por dónde va si ya me he dado cuenta condenado de duda este paso no voy a acabar nunca sólo la providencia sabe a dónde se dirigen ya esas palabras en fin debo ponerme manos a la obra y sustituirlas por otras si se le antoja algún relato me encontrará donde la cerveza está tan caliente como los ánimos adiós pero qué hombre tan peculiar ese jacob fry era charles dickens lo conoce todo y a todos en esta ciudad yo en tu lugar guardaría ese contacto a buen recaudo que lo que anda cerca no pueden hallar mi tienda no lo harán toma quizás o sea de utilidad pero si entonces en verdad el juego se ve mucho mejor de lo que ustedes piensan imagínense ahí hasta ahí es donde llegó mi conclusión y todo pero me duele a conducir a la mierda aceleró y a ti también ahora tomamos con el señor sí que es incansable y gracias a eso cuando me gusta vamos a disparar a ver tenemos un enemigo y que pretendes que hagamos y nuestra principal fuente de información aparece muerta es imposible que estar y sea tan escurridizo propongo que demos media vuelta y por eso tú no estás al mando oye pero esta gente no me deja manejar bien mira esa vaina como pasamos aquí pero pero gente pero ustedes son hijos de su mano eléjense a tenemos que salir porque yo pensaba que iba a ser más lejos ok está bien los amigos han estado si hemos hecho algo más quien es toda esta gente con los años he conseguido establecer algunos contactos en la ciudad espléndido necesitaremos ayuda ayuda nos hacemos con las bandas de Starric y obtenemos el control hay que apuntar más alto Starric influye en todos los niveles de la sociedad debemos hacer lo mismo ya veo por dónde vas Ibi necesitamos a los Rooks esa banda no existe ni existirá nunca creo que acabo de tener una idea la policía va a tener que hacer la vista gorda mi aliado en las fuerzas el sargento Aberline he oído que es un maestro del disfraz siguiente paso niños niños si los niños callejeros son unos excelentes espías Clara Odey una chiquilla muy lista para terminar conviene recordar que Starric nunca actúa solo hay líderes de las bandas en todos los distritos sin duda no tardaréis en dar con ellos Rexford Keylock conocido por su habilidad para desaparecer a plena vista ¿lo hacemos desaparecer de verdad? supongo un momento un objetivo templario convendría investigarlo tened mucho cuidado es peligroso no se preocupe por megrin no me asustan unos matones acotón claro porque le está echando los ojitos al hermano que cool en busca de Green llega Dante Escribe ok experiencia continuamos mapa de Londres pulsa ta-ta para acceder al mapa para completar las actividades de conquista para capturar la territoria de los brightest matar al jefe de crimen templario para conquistar el distrito ok por ahora tenemos esto que está todo aquí dominado esto no sé qué coño es O atalaya, ah podemos hacer viaje rápido Perfecto, coleccionables Mira que hay un montón de coleccionables por aquí A ver que es esto Nivel sugerido 2 Ok, ilustraciones Tiendas, ok tenemos aquí diferentes tiendas Esto que es, juego de niño Nivel sugerido 2, tal, tal, otra tienda Este es lo del templario no Spitafields Bueno, ah supongo que esto también Casa de templarios, bueno creo que esos También, ah bueno y las atalas, claro, claro Si tiendas aquí La atalaya, claro, cada vez que Tengamos la atalaya podemos localizar Todo lo demás, supongo O sea, podemos ver tipo las zonas Más interesantes por aquí, mira que hay un cofre El fallo de Helix Yo creo que todo esto Ya me están dando cosas para hacer fuera de cámara Me encanta A ver aquí podemos comprar algo Por favor, el de las ideas brillantes eres tú Bandas, luchas, hasta los atuendos Creo que deberías tomar la iniciativa A ver Alá, aquí hay un montón de mierda Aquí hay un montón de mierda Sí, 6-3 A ver, ajá, así entras al mapa Y así registro de progreso Inventario, armas de fuego Uuuu, ya tenemos la primera arma de fuego ¿Y esto? Uy, qué cool A ver, el revólver de esta, ta, ta, ta Tiene, tiene, ¿qué? ¿La podemos mejorar? Ahí, porque no puedo mejorarla Pero si yo quiero mejorarla Ah, ya está equipada Vale, si ya está equipada No hay pedo, pero Ok, ok, cool Me parece bastante bueno Si golpea todo esto Ah, esto qué pasa Eh, cambiar de personajes Uy, qué hermoso se ven aquí Los dos Pulsa X para abrir el menú principal Y C para alternar entre Ibi y Jacob Ibi se inclina por un acercamiento sigiloso Mientras que Jacob tiende a la agresividad Ibi y Jacob comparten dinero, experiencia y recompensa Pero tienen equipo y habilidades diferentes Vale, me gusta Me gusta, entonces, hacemos esto Ahora somos Ibi Exacto Y ahora si hacemos esto Somos Jacob Perfecto Jacob, más daño Ibi, más sigilo Podríamos ir con Ibi porque me encanta Ibi Pero bueno, qué pasó ahí, qué pasó ahí, qué pasó ahí Hay un batón Este tipo me dijeron de que lo alcanzara ¿Qué pasó? Lo mato Lo mato, eh No, no me pasa nada Ok, a ver, que me dice aquí habilidades, ¿no? Ok, ok, ok Que van dos puntos, nivel uno Ah, no, que tenemos cuatro puntos de esto A ver Habilidades de Jacob Ah, no, pero si no No son las mismas Por cada tal, 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 tal Ganas tres puntos de habilidad Para llegar al siguiente nivel Ok, a ver Imbatación de saqueo Saca automáticamente a los enemigos Al asesinarlos No quearlos Secuestrarlos A otras razones Este era el bueno Compramos Ah, que no es lo mismo Que, por ejemplo, con Eevee A ver Tres puntos de habilidad disponible Este era de ahora Ok, habilidades No, pero si tenemos los mismos Habilidades de Eevee Entiendo A ver, ahí esto Vista de ahí La Poe 2 Carroñero Esto es para encontrar más materiales Mmm, creo que Creo que entiendo El por qué me están haciendo esto ¿No? Porque si yo, por ejemplo Vengo acá con Eevee Vamos a entrenar una habilidad de sigilo Por ejemplo Vale, esto Carroñero A ver, cojo cerrados Y todo esto, ¿no? Si lo compramos Ok, ahora tenemos eso Perfecto Y ahora se cambia a Jacob Podría tener tres habilidades Ahora, ¿no? Ok, ok Tienen diferentes habilidades Perfecto ¿Esto para qué es? Ya entiendo por dónde va Obviamente Vamos a hacer que Jacob Sea un experto en combate El dios Master Hoy De los combates O sea, vamos a subirle Toda la rama de combates También ecosistema Obviamente Pero A Eevee Por ejemplo Vamos a subirle Todo lo que se pueda De sigilo Eso es lo que creo Que me están diciendo Porque obviamente Ya nos dijeron De que Jacob Es mucho más agresivo Mejor para el combate Y Eevee Es mucho más de sigilo Así que yo creo que Esto está bastante cool La verdad O sea, yo creo que A ver No No quiero decir De que sea lo mejor Ni tampoco Lo más complicado De entender Pero, o sea Aumenta el margen de tiempo Este de perder la racha De combos Y homicida Esto es lo del combo Y todo esto A ver A ver ¿Qué era esto? Terminete a traer los muros Para observar Y marcarlos Esto está más guapo Esto hay que mantenerlo Pero la vista de águila Está buenísimo Alcanzado el nivel Dos Ok, let's go Vale Oh Tenemos más cositas El radio de vista Ah, pero ahora son dos puntos Reduce todo el daño Cuerpo a cuerpo Sufrido Ok Si necesito nivel dos Necesitas carroñero uno Claro Encuentra más materiales De creación raros A ver Primer golpe Está con enemigos Justo antes de que participe En el combate Para infligir un daño significativo Cool El nivel de seguido Aumenta en 7 La posibilidad de ser detectada Disminida y tus asesinatos Hacen menos ruido Uy, cool Intimidación Los enemigos secuestrados Ya ni intentarán escapar Excepto las que se requieren Una llave maestra Ah, podemos abrir puertas Ok Potenciador de contraataque Tienes más tiempo Para ejecutar Y potenciador de salud Para tener más salud Obviamente Invencible Todo este peo El primer golpe Que necesito durante un combo No lo anula Ok Obviamente Necesitaremos homicida Vamos a hacer homicida Y luego Tenemos que seguir El del combo Menos con Jacob Vale Esto Lo debería hacer En esto Pero es que No sé Me gusta mucho Como está planeado No sé por qué Pero De verdad que me parece Una puta generalidad Esto Vale Esto es lo del secuestro Igual lo de la vida Tendríamos que subirlo Porque es obvio Aumenta la velocidad En relación de tu salud Si, si Obvio Esto si obviamente Lo van a tener Los dos gemelos Eh, a ver Cero dos o sea No Uh, que cool Carroñero Y vista de ahí Obviamente Ok, lo tenemos aquí Subimos a nivel 2 Ahora con Evie Ok, completamente Entendible Me gusta mucho Y esto aquí Cerrajero tal Y ahora necesitamos Un punto de cada Esto Así que No lo de Encuentra más materiales Tal esto Y estamos a subir El de este De carroñero Para conseguir más Más cositas Con esta mujercita Y luego lo de la salud Y luego lo de la salud Pues lo de ayer Vale, pero entonces Básicamente lo que estoy Entendiendo Uh, capas Esta mujer tiene capas Oh my god Uy, esta está hermosa Déjame decirte Uy, esta roja Uy, uy Esta roja Esta hermosa Déjame decirte Ah, que las capas También Debe tener nivel 3 Esta supuestamente Es mejor Así que Ah, es la capa económica La que conseguimos Ok, los atuendos Alice, Abolene Y Shao Chun Tú tienen que ser Los personajes estos De las otras De las otras Estas De los otros Y voy a decir Porque hay de los otros Asasins Ahora y con Jacob No tenemos algo así Como una capa O una cosa que podemos Combiar Inventario Con teletes Asesinos Este es el mismo Armas Esta No me gusta más esto Uh Para esto es el dinero Grilletes de hierro Vale Esto tiene más esto Pero obviamente Nosotros somos más de combate En esto estaría lo mejor Este nivel Te vamos a comprarnos esto Y este sería para vivir Comprar y equipar Vamos a comprarnos Unos buenos guanteletes Aquí De hierro Que potencia Vale El arma de fuego Cinturones Ah, este es el cinturón Que encontramos Ah, cinturón Asesinato doble Ah, claro Pero este es para nivel 3 Atuendo Lo típico Otra vez Acá Y A ver con esta mojercita Y Inventario Y las armas Y podemos comprar Esta Realmente es mucho mejor Y tiene más letalidad Así que compramos Así que compramos Equipamos Y ya me dicen Ah, te quedaste sin plata No sé qué más Bueno, pero igual Tenemos que buscarlo después Así que esto Igual me gusta Vale, vamos a ir con Jacob Y luego yo solito Cuando vaya a investigar Mis cositas Obviamente tendría que ir Con Ibi Porque Ibi Como es más decidido Y tal Podría tener más tiempo Para hacer las cosas Jacob es más como Para gameplay La verdad Pienso eso A ver ¿Para dónde tendríamos que ir? Predeterminado Distrito Socios Este es nuestro socio Si no me importa Predeterminado Recuerdos Líder de la banda Ok, ok Líder de la banda Activo A ver ¿Qué tenemos que hacer? Líder sugerido Ok Déjeme decirle Que estoy un poco perdido O sea La verdad Es que no No tengo ni idea De qué es lo que Debería hacer primero Pero Pero De algo estoy seguro Y es de que Podríamos intentar Conquista Whitechapel Ok Esta es nuestra Nuestra misión Por ahora Conquista Whitechapel Y nos dicen 4 puntos A los que podemos ir Vamos a ir A esto primero Aquí lo señalamos ¿Quieres que vaya para allá? Y te dé una palita Pero el que estás diciendo Júbeme Porque la gente se pone así ¡Toma! Hijo de puta Dios Que agresivos somos Ok ¿Y tú qué? Y tú Cállate 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 Que la gente no se sabe Callar de duda No está haciendo aquí De las cosas De lo más normal Y que la gente No aprende bro Hola niños Todo está bien Todo está bien No hay nada malo Por aquí Vale Seguir ¡Uy! ¡Toma! Sin que diga nada Pa De una Vale Seguimos corriendo Tenemos este Nuestro objetivo 40 metros Y vamos a ver De qué se trata Este A ver Eso es lo que supongo Yo Porque o sea Vale Aquí está Sí, sí, sí Secuencia 3 Está El nivel Sugerido 2 Lo tenemos Es jugar Vamos a hacerlo Ok Entonces ya entiendo Qué es lo que tengo que hacer Fuera de cámara Y que no O sea Todas estas misiones De lo de 4 Y demás Lo que está en doradito Lo tengo que hacer aquí Bueno Lo cual Lo intentamos Es posible Que tenga información Sobre el distinguido Caballero Del que hablan ¿Qué es esto? Por Dios ¿Es que quiere Meter la pata? Sargento Aberline A su servicio Ustedes deben de ser Los gemelos Que mencionó Green Vaya Esperaba que fuera Un policía Y por mi parte Esperaba Que fuera discreto Dijo que nos ayudaría A pasar desapercibidos Ah Este es el tipo Que pasa desapercibido Ok Así lo vamos a hacer Les daré nombres De miembros De bandas criminales Y Los traerán hasta mí Con discreción Seremos discretos Como una ancianita Como una ancianita Que se parece mucho A un policía Ok Supongo A ver No Tranquilo Nosotros quebrantarla Y aparte de asesinar Ok Básicamente Quiere que sea sigiloso Ahí nos cambiamos Ahí Perfecto Digamos con Ibi Que de paso está Hermosa Secuestra al blanco Y recuerda Lleva a los puntos De llegar Sería mejor Si los blancos Llegan vivos Es la violencia Policial Desmonerada En la zona Ok Cuando pases Inadvertido Por detrás De un enemigo Pulsa E Para secuestrarlo Camina despacio Con tal 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 Cerca los enemigos Para reducir Tu radio de detección Si pulsas tal Harás que los enemigos Te deteten Más fácilmente Pulsa E Para meter a un rehén Dentro de un carruaje Cerrado Ok A ver si voy a hacer Mi Ok Ok Ese es el que Tendremos que secuestrar Oh Los de niveles 2 Eso tienen que ser Más potentes Que los normales Obviamente Ok Está todo así Uy Guay Ese de nivel 4 Ok Ok Pues al parecer Tenemos prácticamente Todo A ver Podríamos matar Algunos La verdad Secuestra al blanco Por detrás Pulsando E Ok Usamos un chico de águila Salta de F Perdón Espérate A ese es el que tenemos que secuestrar Oh 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 Ahora lo tenemos que embestir Bueno bueno Que se me fue Que se me fue Bueno que se me fue Pero vengan acá Toma Bueno Discúlpalo A ver Oh y este Ah que este también muere Ok Perfecto Vale Quítense la mierda Que tengo que agarrar a este tipo Trae al blanco con vida Ok Yo lo voy a llevar con vida Ok Tranquilos Yo lo he visto Yo lo he visto Y lo secuestro Pero es que ese tipo Nada Este tipo A ver Y por qué la broma está de ¿Dónde me sirvió? Yo pensé que El vestir Ok Secuestrar No 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 Eso no quiere Eso no quiere Eso no quiere Mientras Oh Ok 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 A ver no Ah lo que tenemos al lado Se nota ¿No? Bueno Tranquilos Contener Ahí Ahí ¿Por qué no se puede? Luego Lo meto para adentro No tendrás tiempo De pedir auxilio Y menos de visitar a Keylock Ahí está ¡Socorro! ¡Socorro! Ya lo conducimos Coño Pero ahora es que comienza a gritar Qué hija de puta A ver 300 metros Ok Tranquilo Soy experto manejando ¡Vámonos! ¡Qué guil! En verdad me encantaría jugar varios Farc Farc Joder Me encantaría jugar varios Assassin Para ver qué tal Porque yo sé que los últimos Assassin Están siendo como muy RPG O no Ven así en vez de ser tan así Por lo cual Me encantaría saber qué tal ¡Quítense a la mierda! O sea O sea Me encantaría saber si de verdad Han perdido tanto la magia Como por ejemplo El Síndique O sea De todos modos Por lo que he escuchado Igual quiero jugar los juegos A ver qué tal Pero Por ahora esto Bastante cool Frederick Aberlein Siguiente de lealtad ¡Ay! Nos da todo eso Revolver de Su Calibre 54 Continúa Continúa Ok Socios y lealtad Encuentra socios por todo Londres Y ayúdalos Ayudar a los socios A aumentar su lealtad A los Rooks Ok La lealtad de lo que es exclusiva Si valiosas recompensas Ah Lo que está diciendo de eso Ok Caza recompensas Completado Vale Vale Ah ya quitamos ese Mira y ahora podemos hacer Este de lo más normalito Miramos a ir a esta tienda Y luego vamos a este Quiero ver cómo son los de las tiendas Has ganado un punto de habilidad Oh mira Vamos a gastarlo Siempre que podamos Vamos a gastar un puntito de habilidad Porque te lo ve Secuestro Pulsé para sujetar a un enemigo inadvertido Y forzarlo ir contigo Así ya lo sabíamos Intimidad Intimidación Ah Claro pero es que necesitamos Ah no La salud La salud La salud Importantísima la salud Ahí está Hicimos este Y con Jacob Vamos a ver las habilidades Que podemos subirle Y lo del contador de combo Supongo que es lo más importante Que podemos hacer La verdad El primer golpe Esto no me importó mucho Liderazgo Pulsada Para escutar al Rook Y que te siga Mantenga el piscado Para seguir Estar dos Rooks A la vez Oh Así que si vamos a tener Los Rooks Que cool Vale 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 Aumentamos esto Y ya luego Tenemos que subirlo Hasta dos veces Así que Eremos bastante buenas Así que Nada a ver Enten las aquí Y Seguimos con nuestra Eevee Ganamos puntabilidad Ya lo usamos ¿No? Si ya lo usamos Así que sin pedo Ok a ver Aquí está la tienda Salvemos con este hombre Comprar Rellenar todo Bombas de humo Cuchillos arrojadizos Rellenar todo Rellenar todo Ahí lo tenemos Cuchillos arrojadizos Tal Mapas del desoro Queda urbana De Londres Ah Esto es por si no Claro Por si Ah Que cool Ok Parece bien Me parece bien Uy no una cajita Mira que de paso Estamos aquí Con esta mujer Viste que para explorar La verdad que está Bastante mejor esta mujer Para encontrar todo eso Metal Bueno No A ver Ahora si Vamos para este lugar Y ahí Después de que terminemos eso Podemos dejar el capítulo ahí Y los otros dos Lo podemos completar En el siguiente capítulo Creo que puede estar Bastante cool Mientras tanto Obviamente fuera cámara Lo que haré será ir Por el lugar Por la zona Tratando de matar A todos ellos Aunque Podría ir A la Esta ¿Cómo se llama? A ver Es que ahorita nos dice Que conquistemos White Shaper O sea Si no Por ejemplo Iría Aquí Y conquistaría Esta atalaya Y así tener esa zona Pero Claro Como por ejemplo Siempre trato de hacer Encuentra a Harold Drake Mata al blanco Con una Caja de dinamita Infíntete a la zona Y asesina al blanco Luego escapa La presencia templana Y disminuye a la zona Ok Ok Coño Coño Oh Muy bien señor Identificar Harold Drake Ventaja Si cumpliste este desafío Tendrás dinero Y equipes de adicionales Mata al blanco Con una caja de dinamita What Con una caja de dinamita Queremos que llegue a manos De los blighters sin daños Nada de contratiempos Me encanta esta habilidad ¿Eh? ¿Qué estabilidad ahora hace eso? Si funciona esta habilidad ¿Me entiendes? Ok Hay dos ahí Con bastante Oh mira Ahí está otro Bueno Estos son niveles 2 Hay otra tienda ahí Otro cofre también Vamos a venir a por este Que está acá Vamos a ponerle un modo sigilo Venimos Lo matamos Ok Why not Esta gente no se tiene que enterar de nada Venimos de lo más normal Pasando Oh mira lo que bonitas somos No sé qué más Claro que O sea El modo sigilo Seguro no saben que somos nosotros O sea Obviamente El modo sigilo Se advertirán más Si saben de que estamos por ahí Pero cuando estamos aquí Caminando normal Simplemente somos unas personas normales Y que de repente Ya no podrán pensar De que tenemos un cuchillo por la espalda Y lo matamos Así que La verdad que bastante cool Ok Mata al blanco con una caja de dinamita ¿Cómo coño es una caja de dinamita? Me encantaría matarlo con una caja de dinamita Pero es que si uno se come Una caja de dinamita A ver Este tipo no se fue tala ¿No? Toma Que ahí es que lo robamos de una vez Muy cool Muy cool Muy cool Ok A ver Si camina entre la multitud Para pasar sin que los guardes Te detecten Ok Este lo podemos matar fácilmente A ver A ver Pero que si también te pones En ese plan Bueno Ah Es que para pelear La verdad es que No quería hacer esto Pero Toma Uh Lo lancé A ver Te saqueo Ahí está el otro Creo que ya Ah no no Lo saqué Vale Lo saqueo Ok Y subimos Modo sigilo Fue a gata Me baja de aquí Porque no se Baja Y voy a venir A por este puto Que está aquí Pero esperando Blah Monté Porque lo voy a pedir Y agarrar Y le corto el culo A ver Vista de águila Ah Mantén E para Encender Caja Exclusiva Mantén tal Y usa tal Para apuntar Con una caja Exclusiva Y tal Para lanzarlo Ah pero Se alejan Ah pero Claro Que es que Se está alejando La caja de dinamito Explotan al ser Disparadas O al ser Prendidas Inflige daño A todo lo que Estés al alcance ¿Cómo puedo Cambiar de arma? Eso es una cosa Que aún no Sabes Que aún Que aún no he visto ¿Sabes lo que te digo? A ver A ver En su momento Porque Base de datos Creo que es aquí Tutoriales Juego Cerrajero Lanzar Cuervos Cerrajero Tal 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 Convoto Avanzado Nada Es que Esto no es Trepar Desplazamiento De tal Equipo Armas Cuerpo Cuerpo Armas Distancia Para seleccionar Armas Distancia Que hayas Equipado Mantén Tal Con los Números Que solo me Explican Eso Ok vale Podríamos Escapar No Volvemos Bueno Bueno Estamos Escapando Como Dios Pero A la Mierda Sigilo Social Nos Contamos Entre A la Gente Claro 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 Qué lógico Qué lógico Ok Oh vale La tercera Ok Es nuestra Arma Ahora ya sabemos De que si le doy la F Por ejemplo Voy a disparar Ahí Vale Ok Pero obviamente Hay que matarlo bonito Porque si no Ah Para qué Queremos esto Le coge Ah Vale Eh no Pero es que yo no quiero Hola Tordí Pero quiero Disparar Pero quiero Aprender La fucking Vaina Esta A ver Que me puede Disparar Fácilmente Así que Cuidado A ver Está complicada Hacer este Porque Tampoco sé Si explota En el momento Sabes lo que te digo No 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 Para abajo Para abajo Para abajo Lo siento Lo siento Lo siento Tengo que hacer Lo mismo Otra vez No 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 me dispare No me dispare A ver Cómo funciona Esto Me voy a probar Con una caja explosiva Pero espero No morirme Ok Vale Si disparo Es que me gusta más Disparar La verdad What Ok A ver Identificar Oh Ahora lo tengo Que identificar De nuevo Ok Perfecto Ya lo identificamos De nuevo Ah no No lo he identificado Estrategia Ok Claro Es que ahora Se cagó un poco La estrategia A ver Si puedo matar Obviamente A esta gente Va a ser mucho mejor Así que Tú Muerta Tú También vas a estar muerto Y este hombre Que es el que tenemos que matar Voy a hacer que me siga Claro Claro Y es que si comienzo a correr También me va a ver más Así que tengo que ser Civilizado Ahí donde está Y donde están las cajas De dinamita Aquí hay una Vente para acá Puede Vente Puede Vente Uh Creo que Aquí ve Vale Creo que Creo que También Nos hicimos Un poquito De daño Nosotros Pero Vale 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 Vamos 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 Ok Ok Bueno Ya Ya se fue La siguiente Si 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 Ya compraré Todo lo que necesite Ahí Justamente ahora Lo compraré Vale 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 Mata al blanco Oh mira Ya si subimos Con Henry Green Continuo Ok Supongo que está Como bajando la zona ¿No? Casa de templarios Completado Cool Cool Ok La verdad Es que fue Un poco Complicadillo Pero Vale Lo fue Entendía Vale Estas zonas Que han cambiado Ok Vale Pero no tiene nada de peor Toma puta ¿Quién te manda? Pero que te pasa a tiro A ver Bruja Bruja Te tengo Bruja Sabes que estoy peleando Con la persona Que no debería Pero Uy Se fue Vale Lo saqueo Ok Ya faltarían los otros dos Pero bueno Aquí lo voy Me voy a ir dejando Espero que les haya gustado Lo siento por mi Me mataba de ahí Pero Me voy a ir mejorando Eso es lo bonito Que pueden saber Así que Nada Y por cierto Ahora como investigué esto También voy a ver Lo de que son esas personas Desde cuatro Creo que deben ser los Brooks ¿No? Y Voy a ir abriendo Todas estas cajitas Que hay por aquí Eh Que también Había una cajita dorada Por aquí creo Estaba justamente En este peo Por cierto Aquí supuestamente Ah Estos son los Brooks Mira Pero aquí venimos Claro Que está el de verde Hijo de tu madre Wow Que no murió ¿No está muerto? ¿No está muerto? ¿Dónde lo gastó Con un cuchillo? Pues bueno Le puedo dar dos Vale Eso fue Lo más random Que podía ver En mi puta video Pero nada A ver Forzar Uh Forzar cerradura Mantener ahí Ah Por eso es que ahora Podemos abrirlo Let's go ¿Viste? Pero por ejemplo Con J-Po No podría Colores verdes Que asquito Pero bueno Nada más Espero que les haya gustado La verdad que está bastante cool Ahora sí creo que Este va a ser hasta Bueno Este lo voy a subir Obviamente La siguiente Siguiente semana Pero bueno Díganme Que tal les parece Y nada Consejos también De que lo necesitaría Si alguien ha jugado Ya antes A los Assassin's Creed Y me puede dar Un consejo O algo También lo agradecería Porque no tengo Ni puta idea De nada Así que Gracias por verlo Y nos vemos En los siguientes videos Bye bye Modo sigilo Uuuu Llámase a la calle ¿Qué? I'm the only one Who knows the truth All I have left Is the wind By my side I'm the only one Copyright You can hold